Yo creo que un emprendedor es un valiente, al final es la persona que con una pequeña idea de él, pero se lo comunica a tres y ya ese equipo es capaz de poner en marcha un proyecto. Nosotros empezamos en las torres de Carabaza, empezamos en las torres de Carabaza, en Torralavega, en un bajo comercial, si quieres como una aventura de dos amigos. Pero en esos años inconscientes con ganar de trabajar, de crear una empresa con futuro, con proyección, pues en el 94 a finales cogí la idea y empezamos. Dos furgonetas alquiladas y ahí empezamos, la verdad es que el apoyo también de nuestros dos hermanos. En una época que no había trabajo de nada, pero bueno, decidimos de tirar para adelante y oye, vamos a ir andando a la novia, aquí estamos. Pues hombre, la idea surge de donde estábamos trabajando anteriormente, de una oportunidad y luego, pues bueno, un poquitín ese espíritu, si quieres, a emprendedor, de ir cogiendo cosas y creciendo. Bueno, nos lleva a esto. Y creíamos que había hueco para una empresa diferente. Acertamos. Era innovador en ese momento y lo sigue siendo actualmente. La experiencia que puede tener el proyecto ITM respecto a otros es el equipo humano. Vamos a transmitir esa imagen de proyecto, no de Alfredo, no de Pedro, sino de un equipo de gente. A veces tomas decisiones que sientas en una mesa 30 personas para tomar la decisión. Parece un consejo de administración y no lo es. El resto de cosas, la parte tecnológica, la parte de comunicaciones, la parte de infraestructuras, no se habría conseguido nada de lo que tenemos sin el equipo humano que tenemos detrás. No solamente somos dos cabezas que pensamos y queremos dirigir, sino toda la información que viene del empleado desde el último que entra, o desde el que entró el primero hace el año 94, o sea, a todos les escuchamos, les entendemos y todo lo que sea factible y positivo con la empresa, todo al final se gestiona. La dinámica de la empresa, o sea, todo muy rápido y todo sobre todo con el apoyo de la gente. Pero el primer contacto es en Cantabria, ¿dónde? En Torre la Vega, en Cartes, un pueblecito, un polígono. Esa primera impresión sí que es la negativa. La positiva, tenemos una estabilidad laboral de envidia. El handicap que había primero de comunicaciones, actualmente no, ninguna. O sea, Cantabria al final te plantas en una hora, en dos horas, en tres horas, en cualquier parte. Apostamos por crear la CRA hace año y medio. El sistema que metimos era el sistema de control, era el primer sistema integrado de control con videovigilancia que se instalaba en España. Era una patente americana y era la primera. Fue una inversión muy potente económicamente y si quieres una apuesta anticipándonos a lo que pensábamos que iba a venir y acertamos. Creemos que va a ser una oportunidad que ITM va a poder aprovechar para posicionarse donde creíamos que tenemos que estar en el 2010, que será lo más cercano a ese sueño del 94.